Presenta Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. Y no te abandona. Y Mariano Francesco tampoco te abandona. ¡Bravo! ¡Bravo! Mariano Francesco tampoco te abandona. Me encanta tenerte de mañana, Mariano, porque después nos dejas como... Pronto para volver a casa y ejercer. Bien. Bueno, me alegra que por lo menos alguna función cumpla en esta... Esa es una de las funciones. No, no, la verdad que es verdad que hacer actividad física en la mañana a mucha gente le sienta muy bien, porque lo que hace es eso, dejarte bien activo para todo el día. Yo arranqué hoy a las 5 y hoy a la mañana, así que imagínense que a esta hora ya llevo unas cuantas horas de la vuelta. Y hasta la noche, así seguido. Bueno, a veces pellizco una siestita, tengo que ser sincero. Bien, bien, bien. Tengo que aprovechar. Es que sí, se necesita. Pero hoy termino 20-30 con la última clase en vivo. Cami te preguntaba sobre el tema de que ella hacía la gimnasia, que por ejemplo un día hacía brazos, otro día... Es buenísima la consulta. Glúteos, otro día. Ella solamente hace consultas buenas, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí me alaban mucho mis preguntas. Yo, por ejemplo, como entreno 6 o 7 veces por semana, me divido, por ejemplo, los lunes hago glúteos, los miércoles hago brazos o tren superior, y los viernes hago piernas y el resto de los días mezclo con abs y con... Eso tiene que ver con... ¿Qué alumnos? Yo entreno, claro. Yo entreno 6 o 7 veces por semana. Bueno, ahora cuarentena, chicos. ¿Qué más tienes para hacer? Dale. Estoy entendiendo. O no, Cata, ¿qué más hay para hacer? Cocinar la receta de Cata, mirar el programa y entrenar. Dale, dale. Muy bien. No, hay gente que trabaja también. No, mentira. Está buena la consulta, Gami, y tiene que ver un poco con los objetivos que se esté buscando para cada persona. Si es un objetivo más estético, más de definición muscular, es un objetivo más de entrenamiento deportivo, tiene que ver con la metodología que le gusta utilizar al profesor, y tiene que ver con las características de la persona y cuántas veces va a entrenar por día y la disponibilidad. Si vas a entrenar un par de veces en la semana, y tenés que hacer algo un poco más global. Si vas a entrenar 6 veces en la semana, lo podés hacer, ahí va, ir un poco más al detalle y hacerlo un poco más analítico. Hoy traigo una rutina para un nivel de entrenamiento, de rendimiento medio, para adultos jóvenes, jóvenes, adultos, gente como cualquiera de nosotros que podemos entrenar, que lo hacemos, yo veo que Lucía también mucho en las redes entrena, Coco también, o sea, gente normal. Vamos a proponer 4 ejercicios. Yo a mí va natural, quiero que lo sea. Ahora lo voy a mostrar, el no tener vergüenza, eso es natural. Bien, voy a mostrar 4 ejercicios, uno de zona media, uno de tren superior, uno de piernas, y uno más cardiovascular para levantar la frecuencia cardíaca y que sea más de resistencia. Dale. Vamos a proponer, para que la gente pueda hacer en la casa, esto después va a quedar posteado en redes, 30 segundos de ejecución por 30 segundos de pausa. Es una buena medida. En los 30 segundos de ejecución, la cantidad de repeticiones que la persona pueda hacer. Que pueda. Que eso lo dijimos la otra vez, que es muy importante. Sí, sí, sí. Hacerlas bien, ¿no? Claro, hacerlas bien. Una buena técnica de ejecución y óptima cantidad de repeticiones. Lucía capaz que hace 10, yo hago 8, Coco hace 15. Claro. Trabajamos por tiempo. Y otra cosa importante, si quieren hacerlo un poquito más exigente, capaz que pueden hacer 40 de trabajo por 20 de pausa. Bajo la pausa, aumento la repetición, sí, aumento la repetición en la serie, se ponen más exigentes. Perfecto. Ya hicimos la entrada en calor, la movilidad, la flexibilidad. Arrancamos con la zona media, el ejercicio número uno. Bueno, me voy a acostar boca arriba, ¿sí? Voy a subir hasta separar la zona alta, la espalda del piso, y voy a tocarme los tobillos. Mariano, ahí que el cuello queda en el aire y eso, ¿cuál es la importancia también de no hacer las fuerzas de ahí? Mirar un punto fijo hacia arriba, buenísimo. Qué bien que está preguntando. No, no, es una chiquilina. Chicos. Es más, termina este espacio y nosotros nos vamos a seguir ya con el programa. Es impresionante. Es tremendo. Te quedas con un dolor de cuello después, si lo hacés mal, que te querés motar. Por eso, entonces, no mirar hacia adelante, sino tratar de dejar un punto fijo hacia arriba y que el cuello quede alineado con el resto de la columna. Y ahí arriba, yo estaba mirando a Coco, lo que pasa es que me deslumbra, pero si no, ahí, hacia arriba. ¿Está? Siempre ahí. 30 segundos, me levanto, abdominales, superiores y oblicuos. El micro está sonando un poquito, ¿no? Bien, ese fue el ejercicio número uno. Me tomo mis 20, mis 30 segundos, voy al ejercicio número dos, que son lagartijas, ¿está? Una para hacer... Las odio. Una con apoyo abierto, más para pectorales, una con apoyo cerrado, más para trícese. ¿Y quién no puede con las piernas así? Y el que no puede con las piernas así, apoya la rodilla. Perfecto. Punto para Cuca en la pregunta. Hay que controlar que ahí la fuerza sea desde el brazo, ¿verdad? Mucho impulso desde el brazo, desde pectorales. Claro. Cuando estamos arriba, hay que evitar que pase esto, que se caiga la cadera o la clásica carpita. Esto tampoco puede pasar. Tenemos que estar alineados. De plancha. Perfecto. Hombros, rodilla, cadera, ¿está? Y ahí. Bien. Cumplir 30 segundos. ¿Puedes meter plancha para abdominales también? Sí, también. Acá arriba puede ser plancha para abdominales o acá con calambres o planchas. O subir y bajar. O subir y bajar. O subir y bajar. Lu, no me queme todos los ejercicios, que me quede un ratito para seguir viniendo. No, no, no es hoy, no es hoy. Hicimos zona media, oblicuos. Hicimos tres superiores. Bien, con respecto a las repeticiones, si alguno hace tres en 30 segundos, no importa. No importa. Lo importante... Después le va sumando... Lo importante es cuando por tiempo es... Perfecto. En los primeros 15 segundos, no hacer 10 repeticiones. Claro, después quedarte... Y en los últimos 15, hacer dos, todo torcido. Importantísima la técnica. Si veo que me cansé, prefiero cortar el ejercicio. Claro. Si bajé la cadera, por ejemplo, la lagartija, corto el ejercicio, descanso y paso a la siguiente. Bien. Tercer ejercicio. Piernas, sentadilla y para que sea un poquito más exigente, cuando subo, con una pierna arriba. Ajá. Entonces termino de hacer la fuerza subiendo con una. ¿Está? Si lo quiero hacer más exigente y más complejo, a terminar en puntas de pie. Si yo termino en puntas de pie acá, ahí lo que hago es, aparte le estoy poniendo un trabajo interesante de gemelos. Si lo quiero hacer con las dos piernas, puede ser ahí y termino en gemelos también. Perfecto. ¿Está? Estamos trabajando. Cuadres, glúteos, aductor. ¿Qué pasa cuando se agarra un higiene? El cuerpo, el torso. Derecho. 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 No hacia adelante. No es acá. Ahora, ¿ponerse contra una pared puede ser una ayuda? Ponerse contra una pared, sí, pero si lo vas a hacer en movimiento, estás rozando contra la pared. O sea, muchas veces es lo que se usa. Una pelota. La pelota de fútbol y ahí sí, lo que haces es subir y bajar y la pelota rueda y te acompaña. ¿Y una silla? Si te pones una silla... Me vengo para acá, mirá. Me vengo para acá y te usas como referencia. Me pongo acá, apoyo la colita en el sillón y vuelvo a subir. Siempre importante recordar, por las dudas, para que lo haga, que sea un sillón o una silla estable y que no se vaya. Ah, sí, obviamente. Igual no es para quedarme, es para tener la guía, la orientación, apoyo la colita y vuelvo a subir. ¿Está? Sentadiza fue el tercero. Y el último, el de cardio, ya te dejo, Lu, para un poquito. Hacemos, como hicimos el día que caminábamos, trotando. Adelante y atrás, nada más, ahí. Es importante eso. ¿Para qué? Para que esos 30 segundos mis pulsaciones se levanten, pasa a ser un trabajo de resistencia, pasa a ser un ejercicio donde quemo más calorías y ahí me tomo de vuelta 30 segundos y engancho con la segunda, con la tercera o con la cuarta vuelta al circuito. Porque en realidad son cuatro ejercicios, 30 por 30 me lleva un minuto, acá me lleva un minuto, cuatro veces, son cuatro minutos. Me tomo dos minutos de pausa, lo repito y capaz que completo con cuatro vueltas al circuito, 20 minutos de trabajo y está perfecto. Decime tu cosa. No, no, quería saber si en la sentadilla podemos agregar peso. Obviamente, a todos los ejercicios le pueden agregar peso. Si quieren, un bidón, los bidoncitos que estamos usando todos mucho, lo agarramos acá, lo podemos agarrar dos acá, como quieran. Lo importante de la sentadilla es la espalda derecha, me pongo al costado, la espalda derecha, que no pase esto, sino bajar derechito, y que las rodillas no pasen la punta de los pies. Este es un error muy común. Llevo las rodillas hacia adelante, levanto los talones. Esto no puede pasar, debo estar ahí. ¿Sí? 90 grados y vuelvo a subir. Cuando tenés que hacer tríceps, porque el tema de las... La lagartija. No, el ejercicio es otro, digo, no, más adelante. No, pero no tengo mancuerna, si quiero hacer tríceps. Sí. ¿Qué? Porque la unidadcito no me sirve. No, pero con una botella así, una botella de litro y medio, la podés agarrar. ¿Y este? Y haces extensiones de tríceps. ¿Te ha puesto así? Bueno, haces extensiones de tríceps acá. Sí, ese también. Puede ser, me pongo acá de vuelta y como me sirvió el sillón, impresionante. Uso el sillóncito. Ese, ese, ese. Ahí. Ese está buenísimo. Ese está bárbaro. Estos son afondos de tríceps, o sea, alternativas hay muchísimas. Las vamos a ir mostrando todos estos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya queremos que sea lunes, para que vuelvas. Viste que vengo y la gente se pone ansiosa y me pregunta. Claro, claro. Te preguntan cosas que... Ya tenés que venir todos los días. Profe, profe, yo hay que hacer una pregunta. ¿Cuántas veces por semana hay que entrenar, digamos, cada zona como para que valga la pena? ¿Entiendes? Yo soy de una idea... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Cate. No, no, hoy son solo buenas preguntas. Depende. Es re en serio lo mismo. Por lo menos, si hablamos de grupos musculares... Por ejemplo, brazos, abdominales... Si hablamos de grupos musculares, un par de estímulos semanales sería lo ideal. ¿Un par literal? Un par de veces, por ejemplo. Una misma rutina, esta misma rutina que hicimos, un ejercicio de zona media, uno de piernas, uno de tren superior, por lo menos repetirlo dos veces en la semana sería como el mínimo. Perfecto. Capaz que mañana haces otra rutina que trabaja otros músculos y la repetís pasado mañana. ¿Se entiende? Entonces ahí vas alternando. Pero todos por lo menos. Pero por lo menos que cada músculo, que los cuádriceps se vean estimulados dos veces por semana. Y que los tristes se vean estimulados dos veces por semana. Por ahí, pasa que claro, a veces es complicado disponer de mucho tiempo para hacerlo. Entonces, cuando no vamos a entrenar todos los días, como hace Cami, de lunes a sábado, lo que proponemos es hacer rutinas o un poquito más grandes, o que trabajen ejercicios de grupos musculares más grandes, ejercicios poliarticulares, que se llaman, y ahí lo que hacemos es involucramos en un mismo ejercicio más músculos. Claro, además estamos hablando de los ejercicios que hacemos ahora en cuarentena. ¿En cuarentena? Para sacar un... No, y bueno, lo que pasa es que, claro, depende de la infraestructura que cada uno tiene. No, pero para activar todos los días. Qué bueno. Pero igual en el lugar se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, hay mucha gente estrenando mucho de nadar, ¿no? Las piscinas, jugar al tenis, bueno, tantas cosas. Claro, hay actividades que obviamente están totalmente limitadas y que son irreproducibles. No hay chance de reproducirla en tu casa. Claro. Pero una rutina de ejercicio, o sea, el gimnasio es lo más fácil de replicar. Si bien nos faltan pesas, nos faltan elementos, es lo más fácil poder reproducir. Impecable. ¡Qué genio! ¡No abandones! ¡A que sea lunes, Mariano! ¡Te quieren pasar de vuelta! ¡Bravo! ¡Escuches! No, sí. No, que me disfruten porque recién el lunes. El lunes, el lunes volvés. El lunes tenemos una consigna para vos, ¿eh? El lunes tenemos una consigna para vos. ¿Qué pasó? Montelongo está dando clases. ¿El lunes? ¿Sabes lo que dijo Catá? ¿Qué? Ay, que me disfruten porque vuelvo al lunes. Lo que pasa es que empatezco un poco. Escucha, te voy a decir... ¡El coco del fitness! Te voy a decir tres cosas que son importantes. Primero, no abandones el ejercicio. Segundo, gracias Mariano por no abandonarnos. Y tercero, no es los únicos que no te abandona. Rexona, no te abandona. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa pero siempre en movimiento. Rexona, no te abandona.